Hace unos días en Cristo Rey había un padre de familia que iba con sus dos hijas menores la llevaba de la mano al colegio y de repente los rodean unos uniformados le arrebatan a sus hijas de las manos agarran al hombre y lo intentan subir a la camiona el hombre se resiste sus hijas son menores los oficiales no hicieron caso al reclamo de este hombre de mis hijas las niñas se pegan al pantalón del padre y empieza un forcejeo allí y uno de los funcionarios de los uniformados despega a una de las niñas violentamente del pantalón de su padre y lo que intentan es subir a su padre a toda costa al camión sin importar la suerte de esas dos menores que dejan en la calle obviamente los vecinos se indignan con la acción y responden gritándole a los oficiales que es un abuso que esas niñas que va a pasar los oficiales siguen en su forcejeo con el hombre el hombre desesperado y la cosa se da más porque los vecinos empiezan a tirarle piedras a los oficiales y se arma ya tú sabes ahí los oficiales empiezan a disparar tiros al aire y todo eso estamos hablando de un proceso de migración ante un haitiano presumiblemente en condiciones de ilegal en el país entonces yo te voy a decir algo fíjate cómo responde el vecino el dominicano ante una acción como esta indignante eso es un abuso es un abuso a eso no hay una nación de deportación decente digna que debería haber exportaciones yo no estoy yo estoy de acuerdo con eso pero dignamente eso es un abuso coño señores le tiraron piedras palos y todo terrible a la policía de migración por esa forma de proceder contra este este individuo haitiano no entonces esto demuestra que el pueblo dominicano obviamente no está apoyando los abusos que se puedan cometer no solamente con los haitianos sino contra el mismo porque vamos a ver todos los días salen casos de abusos policiales contra ciudadanos dominicanos claro bien ahí no ahí ahí la autoridad de policiales no discriminan bien entonces nosotros tenemos que sea pobre ya bien tenemos un problema de imagen internacional con el asunto del trato a los haitianos lo tenemos una especie de leyenda negra vamos pero parece ser que el gobierno dominicano este y los demás gobiernos no han hecho nada para remodelar eso sino para poner más leña al fuego porque ¿qué necesidad hay Dios mío de tú de tener a un individuo de esa forma cuál es la necesidad y lo que vemos aquí entonces es que hay mucha gente que cuando vienen estos informes internacionales denunciando ese tipo de abusos entonces la gente dice no nosotros no es verdad que abusamos de los haitianos nosotros somos solidarios nosotros y tienen razón tienen razón nosotros somos solidarios con el pueblo haitiano nosotros el pueblo dominicano pero los gobiernos no lo son tanto vamos a estar claros y las autoridades de migración de turno no son solidarias y muchos de esos oficiales se la buscan le pagan cuartos se lo llevan en el camión en la camiona cuando lo montan en el autobús para llevárselo a Jaina donde está el vacacional de mierda ese que es la prisión esa ellos le dan bajito van ¿sabe para qué? para que de tiempo a llamar a los familiares para que busquen cuarto eso pasa claro que no son solidarios son unos malditos ladrones muchos de ellos yo no voy a decir todo pero muchos de ellos son unos ladronazos eso exactamente entonces nosotros debemos exigir al gobierno de la república dominicana que cumpla las leyes migratorias del país que haga las deportaciones que tiene que hacer legalmente y de la forma más digna posible para que no sigan el gobierno dominicano alimentando la leyenda negra a nivel internacional son ellos los culpables de que la república dominicana figura en la a nivel internacional como injustamente como que somos unos racistas que maltratamos al pueblo haitiano culpa del gobierno y las autoridades que son ellos por Dios son ellos que le cobran a los haitianos para pasarlo para acá son las autoridades son los uniformados que tienen su negocio bien establecido mira lo que tú dices lo agarran no con la intención de deportarlos sino con la intención de que sangren de que paguen económicamente que paguen exactamente tenemos aquí una tolerancia de las autoridades dominicanas para que pasen haitianos ilegales aquí y puedan beneficiar a muchos empresarios del área de construcción eso lo sabemos aquí claro eso lo sabemos pero aquí tú quieres ver un hombre más anti haitiano que Joaquín Baraguer y en su gobierno la entrada el establecimiento de cientos de miles de braceros haitianos que trabajaron primero para Golf and Western y luego para lo que ahora Central Romana fue durante su gobierno lo permitió primero Golf and Western de su amigo como se llama Charles Bluthorn y luego los fanhuls ahora pero que es lo que estamos hablando mierda claro que son los gobernantes culpables de esa vaina pero también son culpables Maracayo de que una ONG descarada británica como Amnistía Internacional nos esté diciendo que hacer porque al final del día tiene razón lo validamos con ese tipo de acciones estoy de acuerdo pero pero permitimos que la cultura ONG distica dicte políticas públicas en República Dominicana porque no es solo hablo de Amnistía pero y Plan Internacional que está en ASWA ¿sabes por qué hace Plan Internacional? Plan Internacional combate de alguna manera no esto es el tema del embarazo infantil y adolescente ¿y qué fallo es ese? de política pública del gobierno y mientras más fallan los gobiernos dominicanos más se establecen las ONGs en nuestro país y al ritmo que vamos que sale una ONG ahora mismo en República Dominicana de cualquier cosa vamos a llegar al récord de Haití Haití tiene más de 10.000 el país más fallido de nuestro continente tiene más de 10.000 ONGs eso no es un mérito no es un reflejo del fracaso pero 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 al más alto nivel porque te hablo de Amnistía Internacional pero ¿y David Collado que fue el celebrado alcalde de nuestro Distrito Nacional la administración la ejecución presupuestaria y todo eso para evitar ese problema y quitarse esa vaina ¿tú sabes qué hizo? se la dejó al PNUD ¿y tú que el PNUD hace eso gratis? sí el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otra gran ONG se lo dejó esa administración para no tener problemas para que se lo administraran Pulcro entonces si nuestros políticos no tienen la capacidad de poder gobernar correctamente de poder ejecutar presupuestariamente la cosa sin corrupción ¿tú entonces de qué sirve de qué sirve que nos defendamos y hablemos muchísimas cosas sin tener conocimiento de causa? no vale de nada no vale de nada y el pueblo tiene que saber eso Maracayo el pueblo tiene que saber que las ONGs no son solamente solidaridad no son solamente solidaridad cumplen un objetivo que es ¿tú sabes cuál? el de balcanizar el de fragmentar el de incidir incidentar más bien socialmente a una nación ¿en beneficio de quién? el imperio anglo entonces esas cosas usted las tiene que mire metérsela ahí y reclamarle al gobierno que trabaje pero ¿cómo tú le reclamas a los gobiernos? y articulándote no es quedándote en tu casa y escribiendo por Twitter como todos estos pajeros que son ¡ay derechistas! ¡ay mierdería! ¡ay mi ley! lo que hacen argentinos no leen lo que pasa y si tú los convocas a la plaza de la bandera para que reclame cosas como la que yo estoy diciendo no van y entonces les dejamos la vaina a tres locos a tres xenófobos que hablen por nosotros tigres que no saben ni mierda frutrao loco viejo no men no además estamos hablando de que la población gasta energía reclamándole a este tipo de organizaciones como Amnistía Internacional o hasta la OEA o hasta la ONU reclamándole eso es gastar energía en nada ¿qué vamos a solucionar con eso? lo que sí tenemos que concentrar toda nuestra energía y reclamar es al gobierno es el gobierno quien tiene que mantener nuestra frontera segura quien tiene que regular la migración haitiana quien tiene la responsabilidad de que las camas de los hospitales no estén sobreprobadas por ilegales es al gobierno en el momento en que empezamos a reclamarle a Amnistía Internacional le estamos haciendo un favor al gobierno estamos haciendo un favor porque Amnistía le reclama no, no es a ti que te estás reclamando ni a mí él le reclama al gobierno a los gobernantes entonces nosotros ¿qué hacemos? nos sentimos aludidos nos sentimos adulidos y entonces empezamos a reclamarle a esas organizaciones y nos hacemos como un enemigo en común ¿no? claro hacemos como un enemigo en común y al final no resolvemos nada no, no porque siguen las autoridades lucrándose lucrándose con la corrupción en la frontera y nosotros con los mismos problemas de sobrepoblación en los hospitales sobrepoblación en las aulas públicas y ellos lucrándose con eso entonces señores nosotros y entonces en el momento en que van a apresar a un haitiano mira de la forma que lo hacen lo hacen de una forma o sea indignante racista porque lo es y la prueba es que la gente el mismo dominicano se indigna y responde no le tiraron palos a los haitianos le tiraron palos y piedras a los policías que están actuando de esa forma porque si nosotros somos un pueblo solidario solidario y además señores hay que cuidar esos discursos tan agresivos que he visto en la radio en la televisión que cargan al pueblo haitiano hay que cuidar ese discurso tan agresivo porque nosotros también somos un país de inmigrantes y sufrimos eso a diario en los Estados Unidos la vuelta la vuelta maracayo la vuelta se da a diario y hay dominicanos a diario que van para allá si nosotros somos un país que nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo hasta intelectual se lo debemos en gran parte a nuestros abuelos a nuestros padres que se fueron a buscar mejor vida en otro país como sea hasta arriesgando su vida montándose en una yola con todo el peligro que eso representa y fuimos a otro país de forma también legal a buscarnos la vida y usted ve los números aquí la remesa es una es una de las cosas que mantiene este país aquí hay pueblos enteros pueblos enteros señores que son mantenidos por una diáspora por ejemplo Vicente Noble en Barahona ahí no hay trabajo ahí todo el mundo vive de las remesas que mandan de España entonces el haitiano que está vive le tocó vive en el país bueno uno de los países más pobres del mundo va a cruzar y ve la oportunidad de cruzar como sea moralmente moralmente tiene tiene el derecho encuentra un dominicano corrupto y le paga y pasa yo haría lo mismo usted haría lo mismo nuestros abuelos hicieron lo mismo entonces bien esos discursos vamos vamos a dirigirle todos esos discursos de odio y de agresividad contra las personas que tienen la responsabilidad de mantener nuestras fronteras nuestras fronteras seguras que son las personas que nosotros le pagamos para eso nosotros le pagamos un sueldo para eso y se roban ese sueldo porque no hacen su trabajo le pagamos pero no hacen su trabajo no están robando pero aparte le roban el dinero a esas personas también entonces por favor todo el discurso de odio es al gobierno que cumpla con la ley claro tiene que ser así tiene que ser así y yo repito Maracayo ver examinarnos ver el papel de las ONGs hablar con la práctica porque tú sabes cuál fue la tarea a la que debió abocarse el gobierno dominicano este y el otro y el otro y el otro a influir en Haití a incidir en Haití eso fue lo que debimos hace rato debimos desde la cancillería desde cancillería formar toda una cultura ¿ves? una cultura de diplomáticos dominicanos que se especializara en el tema Haití que hablaran creol tú sabes para qué para ser nuestro think tank allá el problema de Haití pasa por nosotros también y hasta que usted dominicano no lo entienda y mire despójese de cierto de ese de ese odio de ese resquemor que le puedan dar que el el haitiano y cosas básicas que pueda tener entienda que si la solución al problema de Haití no pasa tan bien por República Dominicana vamos a quedarnos igual vamos a quedarnos igualito igual igual como estamos no peor todavía en menos de 10 años la nación dominicana podría incluso desaparecer en gran medida pero también por nuestra inacción no es porque solamente pues un plan de Estados Unidos Francia Canadá no es solamente por eso es también por nuestra inacción pareciera Maracayo que nuestro presidente en ese sentido es un empleado que acata órdenes pero dice otra cosa dice otra cosa nos marea pero acata órdenes porque al final del día se hace lo que ellos digan al final del día se hace lo que ellos digan y yo creo que de esa trampa tenemos que salir pero tenemos que salir ya no entonces imagínate tú a través de los años como hemos dejado que ser dependientes de la mano de obra haitiana claro por eso porque a través de los años como los gobiernos se han concentrado solamente en la corrupción de la frontera en cobrarle dinero a los haitianos para que pasen para acá entonces ahora tenemos el problema de lo que conversábamos con Carlos Pineda nuestro amigo bueno pero ¿quién va a trabajar el campo? ¿quién va a trabajar el campo? la construcción ah no sí bueno nosotros podemos nosotros podemos trabajar el campo y la construcción los dominicanos pero va a haber que va a haber que mejorar esas condiciones laborales allí que los empresarios se han acostumbrado bueno amigo usted es ilegal usted no paga impuesto esto es lo que hay por el día esto es lo que hay ¿lo toman o lo dejan? ese señor que viene de otro país se está muriendo de hambre tiene que hacerlo entonces se ha llenado nuestros campos de trabajadores bajo esas condiciones que el dominicano no está dispuesto hoy en día a sustituirlo bajo esas mismas condiciones y el empresariado no está dispuesto a pagar más fíjate en la trampa que hemos caído y eso va incrementando incrementando cada día más cada día más y se van llenando puestos de trabajo con ese tipo de de mano de obra y lo que hace 20 años nosotros escuchábamos 2004 hay un plan para unir la isla que yo realmente lo tomaba como un chiste recuerdo que en la quinta pata 2007 llegamos a burlarnos de eso sí, sí, claro puño pero ahora lo veo no, no, no lo ves lo ves de una forma pero 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 clarita pero impecable o sea se ve se ve increíblemente bien pero pero uno lo ve Maracayo pero uno no lo ve con ese con esa a ver uno no lo ve con ese con esa llamarada con ese odio que tienen los que nos alertaban porque tenían fines tenían básicamente fines demagógicos ¿no entienden? porque los binchos y los vainas nos decían esa vaina pero uh apoyaban a Balaguer que metió maitiano que Peña Gómez porque Peña Gómez nunca fue gobierno por ejemplo lo acusaban de haitiano a Peña Gómez que sí tenía origen haitiano que importa pero ¿quién fue que permitió la entrada de haitiano aquí mayormente? bueno fue Balaguer eso también lo hizo Balaguer claro como el anuncio de Chencho eso lo hizo Balaguer claro entonces por favor el dominicano el dominicano tiene que ir despertando tiene que ir despertando de este de este sueño de esta narcolepsia que padecemos de esta sí de esta atomización que nos han hecho tenemos que cambiar con esa vaina ya cambiar ese chip tú sabes que aquí tú sabes que el consulado dominicano en Haití vende visas ¿no? uy eso es lo que más cuarto deja el consulado lo que más cuarto deja trata de comprar una visa norteamericana trata de comprar una visa norteamericana a ver si vas a poder entonces con las facilidades que hay para comprar una visa haitiana dinero ¿cuántos son? 600 dólares ¿cuántos son? me acuerdo ¿cuántos son? pero yo yo conozco gente que ha dado 200 dólares por una visa dominicana en Haití imagínate tú y un país un país que está sumido en la miseria va cualquiera 200 dólares pero si nosotros todavía seguimos arriesgando la vida ¿cuánto vale la vida? ¿vale más de 200 dólares? seguimos arriesgando la vida para salir en Yola para llegar a Estados Unidos imagínate un haitiano 200 dólares esos son los que pagan una visa legal imagínate lo que le dan los 3.000 2.000 pesos a un guardia de eso y las autoridades nada y le digo algo maracayo está bien vamos a suponer que usted vea de enemigo al haitiano ¿verdad? vamos a ayudarlo con su odio bueno sepa usted que si va por ahí ese no es su principal enemigo su principal enemigo el cutidolatra ese es su principal enemigo el cutidolatra el que le impone las políticas el que le impone lo que tiene que hacer ¿sí? Estados Unidos ese es su principal enemigo no es leitiano Estados Unidos que tiene ese desastre ahí es que tiene ese desastre en Haití sistemáticamente y aquí lo hemos descrito de todas maneras de todos los colores su principal enemigo es Canadá su principal enemigo entonces es Francia ese es su principal enemigo enfóquese lea bien el asunto esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!